Música Continuamos en el mirador de la cultura y lo vamos a hacer para conocer un poco más en profundidad a una de las bandas granadinas que más está pegando, se trata de Charlotte. Nuestra compañera Ana Bercher estuvo charlando con ellos. El espacio de diálogos de esta semana lo vamos a dedicar a uno de esos grupos de música a los que no hay que perder la pista. Vienen pisando fuerte y prometen seguir dando que hablar. Se trata de Charlotte y nos hemos colado en su local de ensayo para hablar con sus protagonistas. Muchas gracias por cedernos esta que será vuestra casa porque pasaréis aquí más horas que la de verdad, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es Charlotte porque es un grupo granadino muy nuevo, muy joven. Lleváis más o menos un par de años en danza pero que ya habéis hecho muchas cosas. Contarnos cuáles son los orígenes de Charlotte. ¿Cómo empezasteis? Pues Charlotte surgió hace casi tres años y surgió con los dos Carlos, Carlos Santana y Carlos Jiménez. Él es el cantante y él es el guitarrista solista. Ellos comenzaron solos y se incorporaron con Alberto, Alberto el batería, Alberto Valero. Y a partir de ahí nos fuimos incorporando distintos miembros. Fue Sergio el segundo y luego yo. Tuvieron distintos bajistas pero para grabar la primera maqueta contaron conmigo. Yo venía de otro grupo, conocí a Alberto y me metí en el grupo. Y ya más tarde, después de la primera maqueta, se metió José que es el que lleva las teclas del grupo. Eso fue por el 2011 más o menos, ¿no? Y desde entonces ya hay dos EPs que han salido Helio y un nombre un poco extraño que no me quiero equivocar, Aeropuerto en la Cocina. Contarnos un poquito de esos dos EPs. Bueno, pues la verdad es que de los dos EPs se nota bastante la evolución del grupo. En cuanto a que el primero, pues todavía estábamos un poco en formación. Ya como ha dicho Juanma, que todavía no estaba José en el grupo y nos acabamos de conocer algunos, casi. Y la verdad es que luego, a base de ensayos y componer las canciones nuevas y con mucho más tiempo, pues se vio una mejoría en el grupo en cuanto a Aeropuerto en la Cocina con las canciones mucho más serias. Y la verdad es que es lo que pretendemos hacer de ahora en adelante. Soy seis. A la hora de, bueno, que surjan las ideas, de ponerse de acuerdo, como tenéis claro, como queríais que sonara Charlotte, cada uno ha ido aportando. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, pues la verdad es que ha sido con mucha paciencia, sobre todo. Y bueno, cada uno aporta lo que tiene y lo que, no sé, lo que le apetece en ese momento. Y entre todos, pues hacemos un consenso y, ¿sabéis? Y poco a poco van surgiendo las cosas, se va formando una canción y hasta que sale el resultado final. Supongo que habrá referentes musicales, ¿no? ¿Cuáles serían los vuestros? ¿Cuáles serían? Estos son los que yo he escuchado siempre y esto es lo que a mí me encantaría llegar a ser. Lo interesante del grupo es que cada uno de nosotros es totalmente diferente. Cada uno tiene gustos totalmente diferentes. Eso yo creo que es lo que hace interesante al grupo. En un principio, como hemos hablado antes, teníamos un estilo más pop, pero queríamos hacer algo más serio. Esto nace de la incorporación yo creo que de José. Nuestros gustos son muy diferentes. A Sergio, el guitarrista, le gusta el rock and roll. A Santana le gusta un poco más el metal. Y entonces cada uno vive de un sitio distinto y eso nos lleva a formar algo totalmente distinto. No tenemos pretensiones en qué queremos conseguir, porque eso intentamos que salga solo. Intentamos que las canciones vayan guiándonos a nosotros, no nosotros guiados a lo que queremos que sea el grupo. ¿Cómo es vuestra manera de trabajar? ¿Cuánto tiempo le dedicáis? ¿Cómo surgen los temas? Contadnos un poquito para que los espectadores lo sepan. Pues yo creo que la clave es que uno trae una idea al ensayo. Generalmente es una guitarra o algo del teclado. Y a partir de ahí cada uno va haciendo su parte. La canción no tiene por qué salir en ningún momento. Hay veces que las cambiamos ya cuando las tenemos hechas. Porque ya te digo, es lo que nos está diciendo la canción en ese momento. No intentamos tener algo premeditado. Simplemente nos dejamos llevar y a ver qué sale. Pero no todo es ensayo y EP, sino que también ya tenéis experiencia en lo que son directos. Hoy quedasteis los segundos en el concurso Tu Si Que Forum y habéis hecho ya varios conciertos. Bueno, ¿qué supone un directo para un grupo? Siempre dicen que el contacto con el público es lo mejor, pero para un grupo que empieza, ¿qué supone poder dar un concierto? Una oportunidad. Una oportunidad sobre todo para que la gente te escuche, para que no solo sean tu familia y tus amigos más cercanos, sino que la gente que no te conoce, pues de repente diga, anda, mira qué grupo más apañado, ¿sabes? Y eso la verdad es que es una satisfacción para nosotros y se nota el trabajo y se agradece sobre todo a la gente que no te conoce y la ven en los conciertos y luego te vienen y te dicen, anda, mira qué bien ha sonado y tal. Y la verdad es que es satisfactorio. ¿Qué sentisteis cuando visteis que erais los segundos del concurso? Y supongo que habrá sido un impulso grande para que os vayáis haciendo conocidos, ¿no? Sí, sentimos, pues eso, que nos animó un montón para seguir adelante con las canciones y porque vimos que esto funcionaba, ¿no? Si dijimos, si hemos quedado segundos y tal, pues esto se reconoce el trabajo que hemos hecho y hay que seguir adelante, ¿no? Y la verdad es que eso, que mucha felicidad y no nos lo esperábamos, la verdad. Soy joven, muy joven, pero esto de la música nos viene ahora de nueva, ¿no? Más de uno lleváis tiempo ya diciendo, eso es lo que me gustaría dedicarme y aprendiendo a tocarnos desde hace tiempo. Sí, sobre todo, bueno, Carlos y Sergio llevamos mucho tiempo, los demás, pues más o menos, yo creo que llevamos más o menos el mismo tiempo y poco a poco, con paciencia, desde nuestras casas, nosotros solos, luego con distintos grupos hemos ido evolucionando hasta que hemos llegado a charlar y nos hemos juntado todos aquí. La gente que nos esté viendo desde casa pensará que, bueno, pues soy un grupo más, de gente joven que se junta para tocar. ¿Queréis ser eso, solo como hobbyización, o os gustaría llegar a ser un grupo profesional, de poder dar grandes conciertos, de tener discos en el mercado? Yo creo que lo interesante es que cada uno intentamos formarnos como músicos por nuestra cuenta y llevar todo a un punto común. Claro que nos gustaría dedicarnos a la música profesionalmente, pero es muy difícil hoy en día. No lo descartamos, nosotros estamos trabajando por ello. Si no estuviésemos aquí, pues queremos siempre intentar llegar un poquito más lejos, ¿no? No nos planteamos como una profesión, simplemente es como lo que estamos haciendo ahora y queremos llegar un poquito más lejos. Si lo conseguimos, genial. Si no, yo creo que la clave es que nosotros nos estamos preocupando por formarnos como músicos individuales. Y eso nos va a llevar a hacer algo bueno juntos. El panorama está difícil, eso es evidente, pero ¿habéis sentido apoyo? Bueno, ¿hay instituciones, hay subvenciones o esto es un camino de encabezonarse, de yo quiero conseguir esto y tiras para adelante? Pues la verdad es que de las dos partes. Al principio muchas veces por nuestra cuenta, muchas veces tenemos que ir a la sala, incluso pagar por tocar, que eso es otro tema, pero la verdad es que se quedó, o sea que también lo hemos pasado por eso, ¿no? Digamos, y todavía seguimos muchas veces. Pero también tenemos muchas veces apoyo por parte del ayuntamiento, como hemos hecho hace poco un concierto en la Plaza del Carmen y lo del Tuxica Forum vino por la juventud también del Ayuntamiento de Granada. Y la verdad es que hay apoyo, algunas veces hay apoyo. En Granada es una ciudad donde la música pega fuerte y la juventud también. ¿Es bueno eso? Para decir, bueno, hay un clima que me permite estar en Granada y tocar más que si a lo mejor fuera de otra ciudad. Sí, yo creo que sí. La verdad es que Granada es una ciudad que la cultura, siempre ha habido una cultura musical muy grande. Y lo notamos, los grupos que venimos ahora, después de tanta historia musical, y la verdad es que también se agradece, ¿no? Porque te abren un camino y tú sigues por ese camino, intentas muchas veces hacer cosas nuevas, pero lo tienes algunas veces más fácil, digamos. Por ejemplo, si sales en otras ciudades de Andalucía, pues no sé, no salen tantos grupos como aquí en Granada. Madrid quizás, las capitales de España, pues sí, pero en Granada sobre todo se sabe que hay sello de calidad. Bueno, contadnos también qué proyectos tenéis ahora mismo, qué estáis trabajando, qué tenéis en mente. Ahora mismo todos somos estudiantes. Nosotros tenemos la música como no solamente un hobby, un plan B, pero todos nos dedicamos a los estudios como algo principal. Creemos que es importante siempre tener un referente serio y tener esto en lo que trabajamos también de un modo serio, pero a otro nivel. ¿Y seguís componiendo, supongo, sin parar? ¿Cuánto tiempo dedicáis a poder ensayar, a componer? ¿Si tenéis en mente otro EP? En mente tenemos compones canciones. Hasta ahora el modo de funcionar ha sido, hacemos canciones y cuando las tengamos hacemos el EP. Ahora queremos hacer muchas canciones y de ahí seleccionar las que nosotros estamos más a gusto, las que más nos gustan a nosotros, para conseguir hacer el EP. Queremos sacar algo más serio, algo más interesante. Entonces eso es lo que nos preocupa ahora. ¿Tiempo que lo echamos? Bueno, depende. En verano un poquito más, en invierno depende también. Si tenemos más conciertos, componemos menos. Si tenemos menos conciertos, tenemos más tiempo para crear y para dedicarnos a otras cosas. ¿Cuál sería vuestro sueño, por así decirlo? Hay un grupo, no sé, pues, desde ser telonero de alguien a tener, tocar el disco en, no sé, en una gran superficie. ¿Cuál sería el sueño alcanzar? Bueno, a la hora de tocar con alguien, como hemos dicho, todos venimos de un sitio distinto, de distintas fuentes y a cada uno particularmente nos gustaría gente distinta, pero no sé, tirando desde Radio G hasta grupos como Etus Tamorla, me encantaría llegar a tocar con esa gente y llegar a tener ese tipo de repercusión. ¿Y grandes conciertos, por ejemplo, algún sitio donde tocar o un festival en concreto? Hay grandes festivales como Arena Sound, Bebe Kalai, cualquiera grande sería un sueño. ¿Cuando uno empieza, piensa que de verdad va a poder alcanzar algo así o decir, bueno, en realidad eso es un sueño, pero no lo vamos a conseguir? Siempre te lo vas planteando en el subconsciente, pero nunca de un modo serio, no vas a por ello, no te levantas y dices, venga, yo me planteo tocar en un festival, no, eso llega con trabajo, esfuerzo, tocar, tocar y tocar. Nuestros espectadores lo van a poder comprobar al final del programa porque vamos a hacer un cierre con vosotros como no podía ser de otra forma, pero, por ejemplo, hablando de cada uno de vosotros, la voz de este grupo, lo verán, es muy especial, se nota el sello de Charlo, de decir, bueno, pues él tiene una voz, este chico tiene una voz, ¿cómo es eso? Es decir, pues esta es la voz que queremos para este grupo, pues esta es la guitarra perfecta para este grupo, este es el bajo, ¿cómo se ha ido compaginando todo eso? Bueno, siempre empiezas con, yo creo que siempre empiezas con las influencias que tú tienes, por ejemplo, a mí me gusta bastante Vitus Tamorla y en los primeros trabajos que hicimos, pues siempre iban caminando a ese estilo, ¿sabes? Pero ya lo que, una vez que ya, una vez que te das cuenta tú de que vas evolucionando, lo que tienes también es que separarte de esa influencia y hacer tu propia, tu propio estilo, ¿sabes? Entonces, pues poco a poco lo vas creando y hasta que ya, como tú dices, sale un sello, ¿no?, de Charlo, o del grupo que sea. Porque por este grupo también ha pasado más gente y supongo que habrá gente que os ha ayudado, que os ha dado una oportunidad, ya no solo de tocar, sino de, no sé, un poco de crítica o de aportar algo, ¿verdad? Sí, como ha dicho antes Juanma, antes de estar el grupo consolidado, tuvimos varios bajistas, porque bajistas, bueno, es algo difícil de encontrar hoy día, no sé por qué. Pero sí, también pasaron por aquí bastante gente y también gente que todavía siguen aquí con nosotros, aunque no estén aquí ahora mismo, nuestros managers, nuestras familias también, sobre todo, nuestros amigos, que eso también siempre ayuda y apoyan. Como para alguien que no estoy viendo, que a lo mejor sea alguien joven también, diría, pues oye, yo también quiero dedicarme a la música o quiero hacer un grupo, ¿cómo se empieza, cómo se hacen los contactos, cómo se consigue presentarte a un concurso o tocar en la Plaza de Carmen? Pues yo diría que con tiempo, o sea, si es alguien joven como vamos y nosotros también, que lo somos, pero más joven aún, pues no sé, con tiempo y tocando mucho en su casa y luego yendo a conciertos, conociendo a gente, conociendo a grupos, no sé, moviéndose, es que hay que moverse. Bueno, algún mensaje que queráis decirnos. Lo primero y más importante, ¿cómo se consigue escuchar vuestros temas? ¿Cómo se puede? Quizá internet, alguna página, alguien que quiera escucharos, ¿cómo lo puede conseguir? Sí, como... Sí, por internet tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos cuentas en YouTube, tenemos cuentas en SoundCloud, tenemos cuentas en todos los sitios imaginables, pues la tenemos. Así que quien quiera buscarnos nos va a encontrar, eso ya solo falta que quieras. Las redes sociales son muy importantes hoy en día, ¿verdad? A la hora de difundir la música, ¿cómo veis ese tema? Sí, bien, bien porque quieras o no te acabas topando con algo que la gente comparte y al final pues lo acabas conociendo, entonces si te pones un poco de interés, pues al final acabas por conocer algo que no conocías ni tenías intención de hacerlo y te puede gustar. Bueno, pues va tocando el momento de despedirnos, muchísimas gracias por dejarnos estar en este caluroso local de ensayo y bueno, nuestros pesadores que no se nos vayan porque al final del programa los van a ver tocar y van a ver la buena música que hacen si todavía no la habían escuchado y como decía, no le pierdas la pista. Muchas gracias. ¿Qué más? Espía de Stiefen Talti y unirlo a mil puntos. Garbo el espía es una biografía sobre Juan Muñoz, un espía doble español que tuvo un papel protagonista en la Segunda Guerra Mundial. Se infiltró como espía en el bando alemán y fue el que le coló a los alemanes que el desembarco no iba a ser en Normandía. Le llaman Garbo por compararlo a la gran actriz que había en la época porque es un verdadero personaje, el tipo se inventó una red de espionaje, un personaje venezolano, llevó como 15 o 20 personajes que el tipo se inventó para hacer creíble su historia y fue condecorado con la medalla alemana y con la inglesa también. Un verdadero personaje. Y esto es un libro muy, vamos, es un pasatiempos que es como los pasatiempos estos de unir los puntos de los periódicos pero un poco con un trasfondo un poco más artístico. Esos son unir mil puntos y te va haciendo biografía, o sea, el retrato de personajes que además son decorativos porque tiene así un toque expresionista divertido. En el Museo de Bellas Artes de Granada en el Palacio de Carlos Quinto hasta el 6 de octubre se puede ver la exposición Una colección inesperada del artista José Moreno Villa y obras del Fondo del Museo de Málaga. El precio de la entrada es de un euro y medio. El horario es de martes a sábado de 10 a 8 y media, domingos y festivos de 10 a 5. El Auditorio Manuel de Falla acoge el 4 de octubre a las 8 y media de la tarde el concierto Dos Pianos con Pasión, un espectáculo de Pasión Vega y el dúo del Valle. El precio de la entrada es de 30 euros. Y en el Teatro Isabel la Católica se representa Testigo de Cargo, una pieza teatral basada en una obra de Agatha Christie. Serán tres representaciones, una el viernes 4 a las 9 de la noche y las otras dos el sábado, una a las 7 y media y la otra a las 10 y media. El precio de la localidad es a partir de 13 euros y medio. Y la sala de exposiciones de Gran Capitán acoge la exposición Las Miradas del Arte Pintura, una muestra de obras de la colección municipal. El horario de entrada es de martes a sábado de 5 a 9 y media y los domingos de 10 a 2. Los lunes y festivos está cerrada. La entrada es gratuita. Y con la música de Charlot les decimos hasta la semana que viene. Sean felices y no olviden su cita aquí cada martes en El Mirador de la Cultura. ¡Gracias! 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 Al volver la noche resucita en un llanto sin aire, grita en rendición, vuelan cuervos mientras vuelve el eco, eco. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ECO, ECO, ECO